Calidad en mezclas para oídos exigentes Calidad en mezclas para oídos exigentes Y aquí estamos otra vez Desde la península de Santa Elena La que te pone a bailar Alfa Orquesta Remixiando en vivo Sufriendo una pena Voy sin tu querer Ando por el mundo Buscando un amor Tu amor es un camino Poquita de miel Tus lindos ojitos Me cautivan ya Tu eres la alegría De mi corazón Ay como quisiera Que estés junto a mi Tomando una copa Quiero emborrachar De todas mis penas Me quiero olvidar Tomando un traguito Quiero yo cantar Si ya no me quieres ¿Qué puedo yo hacer? Para que lo baile La provincia 24 Y el Ecuador entero Sufriendo una pena Voy sin tu querer Ando por el mundo Buscando un amor Tu amor es un camino Poquita de miel Tus lindos ojitos Tus lindos ojitos Me cautivan ya Tu eres la alegría De mi corazón Ay como quisiera Que estés junto a mi Que estés junto a mi Cuando estoy durmiendo Sueño solo a ti Cuando estoy borracha Lloro por tu amor Cuando tú me digas Te quiero mi amor Yo mi sufrimiento Se terminará Y seguimos creando éxitos De nuestro cuarto volumen Y siguen los éxitos Cantando con alma, vida y corazón Desde salida fue Giovanni y su ritmo A los filos de un cuchillo Mi vida acabaré No soporto esta condena Porque tienes otro amor Medellino es de volver Y en tu puerta me has de ver La suerte me está fallando Hasta tu amor Y ya perdí Mañana, mañana partiré Para más nunca regresar Mañana, mañana partiré Triste llorando me iré Mañana, mañana partiré Solo nunca te encontrarás Mañana, mañana partiré Y nunca más te buscaré Pastoela Mujica Para que no bailes famoso Mañana, mañana partiré Para más nunca regresar Mañana, mañana partiré Mañana, mañana partiré Triste llorando me iré Mañana, mañana partiré Solo nunca te encontrarás Mañana, mañana partiré Y nunca más te buscaré Oye Charlie Cántale con sentimiento Vamos a bailar lo bonito Luis P.J. Giovanni de la Cruz El sentimiento de tu orquesta Giovanni y su ritmo Ese día en que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste No verte tú con mi sincero amor Nunca pensé Que tu amor fue una mentira Que destrozó mi corazón Oye Oscar Suena sus cueros sabrosos Para mi gente bailadora De mi lindo Ecuador Bailando Relixiando en vivo Con tu orquesta Giovanni y su ritmo Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide gritos, llámala ya No sé por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas te estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¡Andy, andy! Suena ese mago ¡Pero qué rico! ¡Siga bailando, siga bailando! En vivo Y recordando éxitos Bailando con tu orquesta Giovanni y su ritmo En vivo Me deseo de adorar a ti Si tú dices quererme Eso es mentira Dices adorarme Eso es engañar Solo vengo a decirte A decir que me alejo Que me voy para nunca Nunca más regresar Solo vengo a decirte A decir que me alejo Que me voy para nunca Nunca más regresar Mañana cuando ya te encuentres sola Tarde cuenta te darás Que este amor Furo y sincero Nunca jamás lo hallarás Nunca jamás lo hallarás Maraví Allá nos vemos Giovanni y su ritmo ¡Sí, sí, sí! ¿Y por qué me haces sufrir mi amor? Te lo dice Emily Linao Sensación rompera ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá En esta soledad Vago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importa nada Y andas tú diciendo Ay, 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 ay Qué linda es mi mosita Ay, 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 ay Qué linda es mi mosita Para que lo sigo bailando Con el estilo y sabrosura De tu orquesta Sensación rompera Zapateando, zapateando Hasta el amanecer ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá En esta soledad Ay, recordaré tu amor Suspiro de dolor Te llanto bien de mí Sin ti no soy feliz Mirando tu retrato En suelo, mi amor En suelo, tu recuerdo Y vi a mí sufrir ¿Y por qué me haces sufrir, mi amor? Te lo dice Emily Lindau Sensación rompera Al recordaré tu amor Suspiro de dolor Te llanto bien de mí Sin ti no soy feliz Mirando tu retrato En suelo, mi amor En suelo, tu recuerdo Y vi a mí sufrir Y me dejaste por otra Pero yo estoy más linda que tu mocita Así, así, así ¡Ves a su rompera! Cuando yo soy entero Tú me prometiste Amarme hasta la muerte Sin pensar en otras Todas mis amigas Comentan ahora Que andas por las calles Bien abrazadito Dona de casado Tú me has engañado Te he entregado todo A cambio de nada Vago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importa nada Y andas tú diciendo Ay, 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 ay Qué linda es mi mocita Ay, 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 ay Qué linda es mi mocita Para mi gente de progreso Caimito Caimito Cerecita San Isidro Allá nos vemos Todo mi cariño Todo se ha robado Y a pesar de todo Yo le he perdonado Todo mi cariño A ella se lo he dado Y a pesar de todo Yo te he perdonado Vago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importa nada Y andas tú diciendo Ay, 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 ay Qué linda es mi mocita Ay, 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 ay Qué linda es mi mocita Y nos vamos Y nos vamos, nos vamos Bailando Un sentimiento Yo canción Quisiera ser ciega Para no ver más Ser como una piedra Y no sentir con más Un éxito más Quisiera ser ciega Para no ver más Ser como una piedra Y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Lo que estoy sufriendo Por amarte así Quisiera ser ciega Para no ver más Ser como una piedra Y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Lo que estoy sufriendo Por amarte así Para la familia Reyes o por un año Ay, ay, ay Oye, Petri Suena sus cueros Síguelo bailando Y con la garantía De Teitepe Con producción Barcelona, Ecuador Así, así, así Por lejos que estés cariñito Ay, ay, ay Te seguiré Por lejos que andes Amorcito Ay, ay, ay Te encontraré Por lejos que estés cariñito Ay, ay, ay Te seguiré Por lejos que andes Amorcito Ay, ay, ay Te encontraré Eres mi cielo Mi guía La estrella encendida De esta pobre vida Ay, cariño No tengo testigos Queriendo por mi corazón Solo dejaste tu retrato Una flor en el cuarto Una vela en el santo No importa que decía Adiós cariñito Adiós corazón Por lejos que estés cariñito Ay, ay Te seguiré Por lejos que andes Amorcito Ay, ay Te encontraré Por lejos que estés cariñito Ay, ay Te seguiré Por lejos que andes Amorcito Ay, ay Te encontraré Y allá en Tunga Atahualpa San Vicente Valdivia Valdivia Y todo mi lindo Ecuador Sígalo bailando Eres mi cielo Mi guía La estrella encendida De esta pobre vida Ay, cariño No tengo testigos Queriendo por mi corazón Solo dejaste tu retrato Una flor en el cuarto Una vela en el santo No importa que decía Adiós cariñito Adiós corazón Por lejos que estés cariñito Ay, ay Te encontraré Y te encontraré Mentiroso ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Con sentimiento Cuando yo paseaba Tú me sonreíste Tenía mi cariño Y me prometiste Ahora tú me dices Que no me conoces Ingrito que eres Te pasó el antojo De haberme adorado Y me has olvidado Que ingrato es tu amor La mujer de ahora Se viste de moda La mujer de ahora Se viste de moda Zapatitos blancos Aunque ella no coma Zapatitos blancos Aunque ella no coma Se pintan las uñas Salen a pasear Se hacen permanente Y salen a buscar A buscar al tonto Pasar en los castal A buscar al tonto Pasar en los castal Vamos a oírlo en gente Con el estilo y sabrosura De tu orquesta Sensación rompera La mujer de ahora Se viste de moda La mujer de ahora Se viste de moda Zapatitos blancos Aunque ella no coma Zapatitos blancos Aunque ella no coma Se pintan las uñas Salen a pasear Se hacen permanente Y salen a buscar A buscar al tonto Pasar en los castal A buscar al tonto Pasar en los castal Maestro Edgar Asensio Siga lo gozando Sabroso Sensación rompera El pari se enciende Cuando está diciendo Y esta va Para beberla y bailarla El pari se enciende Suiz DJ John Suárez Chalito El pari se enciende El pari se enciende Y cantarán con mi vecina bailaré, con mi vecina bailaré y tomaré, con mis tornas bailaré y tomaré. Estas escuchando Un éxito con sello ecuatoriano En esta fiesta tomaré, tomaré Al fiesta bailaré y tomaré Y así lo bailamos De la provincia de Santa Elena Don Suárez Sin chale, Ecuador Alfa, orquesta Luis, DJ Dino el viento, se las llevó Dino el viento, se las llevó Las hojitas, no más quedó Las hojitas, no más quedó Me voy mi vida, me voy mi amor Me voy mi vida, me voy mi amor Por tus desprecios, ingrata Por tus desprecios, ingrata Mujer Llorando sangre, pies de buscar Llorando sangre, pies de buscar Pero de lejos no he de volver Pero de lejos no he de volver Y llorarás Sin alguien que te consuele Y si me engañas Y si te engaña Duele Dino el viento, se las llevó Dino el viento, se las llevó Las hojitas, no más quedó Las hojitas, no más quedó Me voy mi vida No esperes que muera Para decir que me quieres Ya, 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 ya Previxiando el viento Soy Cristoani Y elegante Desde Manapé Juntos Ahora que estoy vivo Dime que me quieres Dime que me amas Ahora que estoy vivo Hazme un homenaje Sin que te lo pida Ahora que estoy vivo Dime que me quieres Dime que me amas Ahora que estoy vivo Hazme un homenaje Sin que te lo pida Porque quizás mañana Cuando ya esté muerto ¿De qué servirán? Flores perfumadas Encima del pecho Si ya no veré Y será una pena Pa' mis pobres hijitos Porque llorarán Cuando te pidan pa' Y el no tener que darle Te recordarás No esperes que muera Para valorar Lo que en vida tienes No esperes que muera Para flores llevar Y decir que me quieres No esperes que muera Para valorar Lo que en vida tienes No esperes que muera Para flores llevar Y decir que me quieres ¡No esperes que muera! ¡No esperes que muera! ¡No esperes que muera! Ya esperes que muera Ahora que estoy vivo, hazme un homenaje sin que te lo pida Ahora que estoy vivo, dime que me quieres, dime que me amas Ahora que estoy vivo, hazme un homenaje sin que te lo pida Porque quizás mañana cuando ya esté muerto, ¿de qué servirá? Un te quiero, un te amo en una tumba fría, ¿de qué valerá? Y aunque yo le pidas implorando a Dios que me devuelva la vida Tendrás que conformarte con dejarme flores, ayer mi tumba No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para flore llevar y decir que me quieres No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que me quieres ¡Báilalo, báilalo! ¡Para mí! ¡Vamos a bailar! ¡Nuestra música original! ¡Original, como siempre! ¿Con quién? ¡La fórmula original! Cuando uno ríe es de alegría Cuando uno llora es de tristeza Sabes bien que en esta vida No te hables conformidad Sabes bien que cuando mueres Nada, nada te llevará Sabes bien que en esta vida No te hables conformidad Sabes cuando y donde naces Menos cuando morirás Algún día he de morir Todos me acompañarán A darme el último adiós En mi lecho sepulcral Ese momento será Una triste despedida Más luego me olvidarán Ay que triste que es la vida Una tumba abandonada Será todo lo que es mío Ya que cogiera mi cuerpo Sin valor triste y vacío Una tumba abandonada Será mi último aposento Cuando eso no existirá Flor marchitas y recuerdos En mi lecho sepulcral En mi lecho sepulcral En mi lecho sepulcral Cuando eso no existirá Flor marchitas y recuerdos Algún día he de morir Todos me acompañarán A darme el último adiós En mi lecho sepulcral Y ese momento será Una triste despedida Más luego me olvidarán Ay que triste que es la vida Una tumba abandonada Será todo lo que es mío Ya que cogiera mi cuerpo Sin valor triste y vacío Una tumba abandonada Será mi último aposento Cuando eso no existirá Flor marchitas y recuerdos Y esta es Y esta es Lo cuerpo original Original como siempre Pobre nacido pobre moriré Mejor que yo tengo la vida Es así La vida es saldura Tengo que luchar Para que un día te acuerdes a mí Cuando va saliendo el sol 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 Para que baile toda mi gente De mi lindo Ecuador Y el mundo entero Yo no tengo la vida Yo no tuve padre Eso no tuve madre Nosotros sufrimos nuestra soledad Siento que mañana será muy distinto Tengo la esperanza que yo te unaparé Cuando va saliendo el sol 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 Pobre gorilé, que culpa yo tengo, la vida es así La vida es en duda, tengo que luchar Para que un día te acuerdes de mí ¿Cuándo va saliendo el sol? 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 Para nuestros hermanos dominantes En los Estados Unidos España, Italia Y el mundo entero Yo no tuve padre, yo no tuve madre Yo siento sufrir, vos estás llorando Siento que mañana será muy distinto Tengo la esperanza que yo triunfaré ¿Cuándo va saliendo el sol? 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 Y que suenen estas trompetas Con originales como siempre ¿Con quién? ¡La formula! ¡La final! ¡Sacando bailar a la comadre! ¡Al compadre! ¡Sacar el pañuelo, compadrito! ¡Sacar el pañuelo, compadre! ¡Sacar el pañuelo, compadre! ¡Sacar el pañuelo, compadre! ¡Sacar el pañuelo, compadre! ¡Sacar el pañuelo, compadre!